Hola, buenas tardes, mi nombre es Ubaldo Flores y yo soy el perro Toby Y el día de hoy vengo con mi esposa Esmeralda a reaccionar a un video que nos pidieron Que nos recomendaron, que le enseñe a mi esposa porque es un video que yo ya mire Es nada más y nada menos que Goyo Jiménez con el monólogo titulado Me da vergüenza el más allá español Y vamos a ver que es lo que nos trae Goyo Jiménez No sin antes decir que... Ah, me trabe, me duele la garganta, pero dejen su like, suscríbanse Compartan y denle a la campanita si les gusta el video Vamos a ir a ver a Goyo Jiménez Ah, pero primero decirles muchas gracias por todos los likes que nos han dejado Muchas gracias por el apoyo que le dieron al video anterior donde ya salió mi esposa Y pues nada, queremos seguir viendo a ver que nos trae Pues primero que nada preguntarte, ¿tú ya has mirado a Goyo Jiménez alguna vez? No Claro que no, pues si no, ¿por qué los traemos trayendo, no? Bueno, entonces vamos a ir a verlo Decirte nada más que es una comedia muy parecida A mí se me hace así como la de Franco Escamilla Tienes que entenderle, dice cosas así Yo pienso que Goyo es una persona un poco inteligente Mucho inteligente, muy inteligente Digo, por supuesto más que yo no Que me ando trabando en todo lo que digo Y, este, pues nada Goyo siempre habla sobre Estados Unidos, eh Es ley, pues Siempre habla de América Y por América se refiere a Estados Unidos No a México No a Canadá A las películas de Estados Unidos Vamos a ver qué es lo que nos trae, pues Gracias, buenas noches Para empezar una pregunta así, directa ¿Estáis a gusto siendo españoles? Sí, ¿verdad? Sí, porque estáis aquí sentados Tocando los cojones, escuchando Escuchando chistes Así sí da gusto ser español Pero a que cuando estamos en el aeropuerto de Barajas Y hay huelga de controladores La españolidad se nos va por los poros, ¿verdad? Mientras decimos cosas como Me cago en la puta Qué asco de país Tercer mundista de mierda Esto solo pasa en España Qué asco de España Estoy hasta los huevos de España Eso sí, luego coges un avión Vuelas a Estambul Con tu viaje soñado para el puente Llegas, te alojas en el hotel Mejmej Octavo Y cuando Para cenar te ponen un kebab Y un yogur agrio Ahí vuelve la españolidad Cuando dices Como en España en ningún lado, tío De verdad Obviamente pues Se refiere así como Cuando uno sale de México Siempre nos estamos quejando Y bueno Nunca me he ido de México No, pero La comida obviamente mexicana De otros países No es igual a como nos sabe aquí Pues igual les pasa a ellos En España también Esto, esto de la españolidad Como la erección Va o viene según el placer Que te dan de fuera Si de hecho De hecho estamos aquí convencidos ¿Quién ha ganado el mundial? ¿Quién? España, nosotros, todos Yo soy español Pero a quién eliminan Siempre en cuartos A los hijos de puta Si es que no han jugado Los han visto Si es que no sudan la camiseta Con lo que ganan Parece mentira Pasarán hambre Cabrones Por eso Queridas amigas y amigos No tenemos letra en nuestro himno Porque las letras de los himnos Dicen cosas bonitas De la tierra a la que cantan Cosas como esta tierra La más fértil Nuestras mujeres Son las más hermosas Y los hombres Somos los más valientes ¿Vosotros creéis Que un español Puede cantar eso convencido? Un español Un español Lo máximo Que llega a cantar convencido Es Viva España O no Depende de la ocasión Bueno pues yo nunca he estado en América Pero yo he visto esas películas Esas series Por cierto Hasta aquí llega el prólogo Del monólogo El prólogo Palos de la Loxe Lo que hay al principio De los libros Que no son las tapas ¿Viste como Franco Escamilla dice Palos del Conalem? Es algo así ¿Ves? Pues yo nunca he estado en América Insisto Pero yo he visto esas películas Esas series como vosotros Y yo veo que ahí el himno Lo cantan para todo A un desfile militar O un desfile de modelos Para lo que sea Y lo cantan convencidísimos Eh Y esto sé que no mienten Porque fijaos simplemente Cómo acaba el himno Traduzco que no tenéis ni puta Y de inglés El hogar de los valientes O sea el que no está allí Es un cagazas El que no vive en América Es un cagazas Y dices Hombre Alardean Fantasmean No Y os lo demuestro Tú ¿Te has ido acampado alguna vez? Sí ¿Verdad? ¿Has pasado miedo? ¿Por qué? ¿Qué te va a atacar? Una ardilla Un ratón Un topo ¿Cómo te llamas tú? Luis, Luis Vete de acampada en América La Rocky Mountains Montaña rocosa Te lo explico Que no tienes ni idea de inglés Allí hay así de fieras Luis, así Osos, pumas, lobos Osos Grises y negros Que hay de todos los colores de osos Y seguro Seguro que te vas de acampada Y viene tu madre Echate una rebequica Luis Por si refresca O sea allí no miran En el parque meteorológico Siquiera los chavales De tu edad americanos Así pasa que de repente Les cae la mundial Dios mío Qué manera de llover No podemos permanecer aquí Esta zona se va a inundar ¿Qué hacemos Mike? No lo sé chicos Tú eres el líder Mike Debes decidir De acuerdo ¿Cómo los películas? Está bien Está bien Recoged vuestros equipos Pasaremos la noche En la casa maldita Maldita Luis Maldita Que te lo están diciendo ahí Que es maldita Y se llama maldita por algo Si no se llamaría Como se llaman las casas de campo Finca María Luisa Cortijo el Molino Casa Mercedes Los tíos derrochan valor Y se van a la casa maldita Y no pasa nada Y llegan Y la abren Un vao Preocupante Teniendo en cuenta Que es agosto ¿Alguien sabe por qué La llaman maldita? Sí Hace seis años Seis adolescentes Murieron en seis habitaciones Diferentes Seis Nosotros somos seis Yo con dos coincidencias Estoy corriendo monte abajo Hace rato Con dos Pues ellos se quedan Se quedan Pese a que Pese a que las luces tintineen Los ojos de los cuadros Hagan así Las cosas se caen De las repisas inexplicablemente Y se quedan Y llega Llega la chica Una de ellas Va a abrir la habitación Encima Y escucha Susan 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 ¿Qué sucede, Susan? Eh, no, nada Es solo que me pareció Escuchar algo No algo No, te ha dicho Susan 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 Y ahora es que Sale así Como que siempre Bajan a donde está el peligro Les vale madre Así, ¿no? Hazte un poquito más Para acá, yo creo Porque A ver, vamos a ver Cómo se ve Sí, no está saliendo Para allá Dejamos un poquito Esto para acá Así Para ti Listo Lo he escuchado yo En mi casa No lo vas a escuchar Todavía en el pasillo Maldito Pero no quiere hacer sangre Porque es valiente Y dice No voy a crear el pánico En el grupo Me callo y me aguanto Y fíjate que los espíritus americanos Otra cosa Que son mejores que los nuestros Porque son más honrados Ahí te dicen una advertencia Y se entiende Pero vosotros Habéis visto Cuarto milenio De Iker Jiménez Yo os voy a decir una cosa Si hablan los espíritus españoles Las psicofonías Que saca ese tío ahí A mí me da Vergüenza Vergüenza del más allá español Es como Un programa así El de Iker Jiménez Como el de Carlos Trejo Así que De que se faltaba Ajá Y hace cuenta Él dice Como aquí en México Que no se entiende Lo que los fantasmas dicen Siempre salen ruidos Así nomás Y dice que le da vergüenza Eso a comparación De Estados Unidos Que si se oye Ya por favor Me parece que están En preescolar De espiritismo Entre los dibujicos Esos que hacen De manchas En la pared Que no sé Si es Cristo el Nazareno O es una marca De jamón Que deja el cerco ahí Y luego la psicofonía Esa balbuceante No se puede morir Un logopeda Y enseñar a vocalizar A esos pobres espíritus A esos pobres almas Nada La casa Harta de advertir A la gente Empieza a matar ya Y no mata De cualquier manera Las muertes más terribles Que si te aplasta Te escamocha Con ganchos Con pinchos Con cadenas Y no se va nadie Allí corriendo Y gritando Hacen un círculo Y dicen ¿Qué hacemos chicos? ¿Qué hacemos Mike? No lo sé Tú eres el líder Mike Debes decidir De acuerdo Está bien Será mejor Que nos separemos Para explorar Yo la valentía No se la voy a discutir La decía no Ahora Lo que es la capacidad De estrategia Ya menos Porque cuando dicen Será mejor Y dices ¿Mejor para quién? Para que te está matando Porque Te vas de espalda Y dices Dame ahora Y encima Hacen una cosa Que se van con las manos vacías Y eso como español Te enerva Porque tú dices Cojo un palo o algo Por Dios Un español Con un palo O algo Entendiendo por palo Una barra hierro Y por algo Un pedrusco Ya se siente más valiente De hecho hay un protocolo De actuación En el ejército español Que dice Señor nos atacan Y no tenemos municiones Coge palos o algo Pero nos atacan Con misiles Pues palos largos Coño Pues eso Y se va a explorar la chica Las usan esas Que no encuentran Mejor ropa para irse a explorar Que un short ajustado Y un top ceñido Que sí No lo vamos a negar Realza la naturaleza Urgencia de sus juveniles pechos Pero también facilita mucho Lo que es el asunto del muere Porque es que vas poniendo Una cantidad de carne Para el acuchillamiento Y le echate un plumas Aunque sea por encima Que cueste acuchillar No, no Hay a las bravas De temerarias Que se le falta un letrero Que diga Rájese por aquí Fácilmente Gancheable Y cuando pasa A la altura de la escalera Del sótano Escucha Un ruido Y dice Es mi obligación Porque estoy explorando Debo bajar Y para ponerme en igualdad Voy a ir avisando De que bajo Diciendo Bobby Bobby ¿Eres tú Bobby? Bobby No es momento Para bromas No, no, no Yo no conozco Al tal Bobby Pero si es capaz De ponerse a hacer una broma En una situación así Bobby tiene un serio problema De inteligencia emocional Por decirlo suavemente Bueno, pues esto Jamás lo haces tú, Luis Jamás Ni tú ni ella ¿Por qué? Porque un español El máximo umbral de pánico Que soporta Es estar acostado Acostado Y despertarse Y ver Una silla con ropa Y decir Hostia, hay alguien Que se te pone el corazón En la boca Y dices Que dices No es, no es No, no ¿Cómo va a haber alguien? Es ropa, es ropa Y dices ¿Y si no? ¿Y si no? Es ese y si no El que no te deja vivir Así que finges dormir Y vigiles de reojillo Y es lógico Que tomes esa precaución Porque todos sabemos Que según la mayor parte De los informes policiales Lo primero que hace Un asesino sanguinario Si entra en una casa Es buscar una silla Madre mía Como vengo A cuchillar gente Por favor Es que es coger una faca Y me ciego, me ciego Bueno Pues nada Vamos para allá Ahora que ya me he recuperado Vamos a ver por donde rajo a este Por el páncreas Ahí va Me ha visto Fingir ese ropa Conclusión Después de este dato Yo creo que ha quedado claro Por esta comparación Que el español No solo es cobarde Sino además es gilipollas De manera que Si queríamos introducir La palabra valiente En nuestro himno Para que la cantemos convencidos Debería ser más o menos como Valiente 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 Sí señor Valiente Gilipollas Es el español Buenas noches Sois un público fantástico Recomendadme a vuestros amigos Atrás de todo a vuestras amigas Bueno gente Pues hasta aquí El video este De El señor Goyo Jiménez Pues dinos Que te pareció Este tipo de comedia Sí Muy gracioso Y Ciertamente Sí En todas las películas Casi siempre es la misma trama ¿No? Ajá Sí Como que Son muy exagerados Pues la verdad Pues obviamente Si nosotros también Fuéramos la primera potencia Diríamos Sí Nadie nos diría nada ¿No? Porque pues Pero aún así son muy vistas Porque casi toda la gente Las ve Pues sí Hay muchas películas de terror La verdad en lo personal A mí me dan miedo Hasta las de Chucky Así es que Pues Yo sí veo Todas las de Chucky Así es que No se las has querido ver conmigo Ni al caso Bueno gente Prefiero ver Toy Story Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Y muchas gracias Hasta luego Dejen su like Suscríbanse Compartan Y nos vemos